Tres horas seguidas de... ¡Diverción sin interrupción! ¡Dale un exagerado! ¡Date un mal! ¡Date un mal! Decía Facundo Cabral La vida no te quita cosas Te libera de cosas Te alivia para que vueles más alto Para que alcances la plenitud De la cuna a la tumba es una escuela Por eso, lo que llamas problemas son lecciones No perdiste a nadie El que murió, simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón No hay muerte, hay mudanza Y del otro lado te espera gente maravillosa Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín La madre Teresa Tu abuelo Y mi madre Que creía que la pobreza está más cerca del amor Porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas Y nos aleja Porque nos hacen desconfiados Hay tantas cosas para gozar Y nuestro paso por la tierra es tan corto Que sufrir es una pérdida de tiempo Tenemos para gozar la nieve del invierno Y las flores de la primavera El chocolate de la Perusa La baguette francesa Los tacos mexicanos El vino chileno Los mares y los ríos El fútbol de los brasileños Las mil y una noches La divina La baguette francesa La baguette francesa